El proyecto Aurífero Fruta del Norte está asentado en la cordillera del Cóndor, en la provincia de Zamora, Chinchipe. Es uno de los cinco proyectos estratégicos del país que con su ejecución plantea grandes beneficios sociales. Comerirá, estar con los acuerdos, 65 millones de dólares por concepto de legalidad anticipada. Y más o menos 25 se calará a la firma del contrato, 20 millones de dólares y 20 millones de dólares al segundo año. Ahí la empresa canadiense Londin Gold invertirá mil millones de dólares para su construcción hasta el 2018. Para eso firmó el acuerdo de explotación con el gobierno ecuatoriano y en junio de este año se suscribirá el contrato. La próxima fase es la construcción, esperamos hacerlo en el primer trimestre del próximo año. Esperamos ya en producción y vamos a llegar a niveles de 300.000 a 300.000 onzas de oro anuales. Actualmente 200 personas trabajan en el proyecto, que generará aproximadamente 3.000 nuevos empleos en las fases de construcción y operación de la mina, beneficiando directamente a la población de la zona de influencia. Durante la suscripción del acuerdo, el vicepresidente Glass recalcó que con inversión extranjera directa como esta, se fortalece la balanza comercial por el ingreso de divisas en etapa de construcción y producción cuando se empiece a exportar el oro y la plata. Fabiola Santos, Natesa Televisión.